¡Hip! ¡Hip! Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana, que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana y yo esperando, esperando No sé por qué, te portas así esquiva, ¿por qué, por qué? Te portas así esquiva, no sé por qué, te portas así esquiva ¿Por qué, por qué? Te portas así esquiva, 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 esquiva ¡Oh, Dios! La noche, la noche te espera bajo la lluvia dos horas mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las piedras Tengo un buquete en el pantalón Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La noche te esperaba con la nieve a dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ay, 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 ay Con tu mirada que me fascina Verde contigo la tranquilidad Tus cualidades que me cautivan Por eso quiero contigo estar En mis brazos porque te amo Y te reclama mi corazón Y del encargo de enamorarte Y que me entregues todo tu amor Chiquilla mágica, motivo de mil sueños Quisiera ser el dueño de tu amor Chiquilla mágica, por linda yo te quiero Si te perdieras sería un gran dolor Chiquilla mágica, motivo de mil sueños Quisiera ser el dueño de tu amor Chiquilla mágica, por linda yo te quiero Si te perdieras sería un gran dolor Sigue y sigue la cumbia No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo confirmarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme Ay, cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Segurando de mí que nadie sepa mi sufrir Música 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 Música